Bueno, pues... EnjeroMaiMe es una aplicación para compartir experiencias a través del móvil y experiencias colocalizadas, no para descubrir nuevas cosas ahí durante el hackathon. Hemos estado traduciendo prácticamente todos los artículos del blog en español a inglés y también dos chicas de todo tienen traducido toda la interfaz entera al francés. O sea que tenemos la aplicación en inglés, en español y en francés. Y poco más. Gracias.